a ver si caemos juntos tío que yo a partir del lunes empieza a mudarme así que intentaré dejar para el interno el ordenador aquí el jueves carrera del interno el jueves que vienes carrera interno sitio le mans gt3 y el día de san valentín de los días a ver si la corro si a ver si la corro y ya a partir de ahí intento moverme a otra casa pediré lo del traslado del internet y te trae con el acvr que lo que le dije a carlos el otro día que estás entrando con los pedales nuevos no no es que yo tengo que configurarlos no sé qué tipo de pues lo tengo que hacer lo tengo pendiente para que duro estaba el puto tornillo ese yo lo he conseguido desatascar voy a tío yo le pegué unos martillazos que me cargué hasta la pintura del embrague tío no sé qué madre es una putada tío eso es lo que yo no quería ya tío pero es que unos martillazos pero si la llave alan que usas es súper fina tío para el puto no que no pero si no era él no es el tornillo de la llave alan es el pasante de metal ese que pasa por eso eso es lo que costaba eso también está duro joder está durísimo no te veo tío me cago en los muertos tíos tiene el primer split yo no creo estarás el segundo y en el tercero no dios tiene que tiene el primero pues yo soy el primero de mademía es el primero y el tercero el coche 26 de 1700 con un soft de 1700 tío me muero soy el único soy único división 2 soy el coche 1 tío que dice este coche 3 por más te va a dar lo bien me muero de la temperatura 32 32 madre que que polla hago yo en el primer explica con gente con 5.000 6.000 más la pelas lo que pasa que bueno y tú sabes si algo claro tranquilamente esto es rata atlanta no pues vamos a ponerla q no sé qué tiempo habrá que hacer aquí pero vamos a intentarlo no sé qué no 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 nada no 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 ¿Cuánto dura esta mierda? 40 minutos ¿Cuánto dura esta mierda? ¿Cuánto dura esta mierda? ¡Vamos a 5.000.000 de fuel! Ok, aquí viene tu primera vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto ha habido esa parte! ¡Qué puta la que nos hayamos caído juntos! ¡Vamos! Última vuelta. ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡Qué mal he frenado, por Dios! ¡Qué mal! ¡Qué horror! Voy a entrar a buses, tío. Voy a hacer una prueba de buses. ¡Vamos! 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 un soft de mi 700 así, tienes que conseguir un buen puesto. Sí, claro. Con la Audi. Ya, eso lo tengo. Sí, claro. Tú estás en el primer split, yo en el segundo, pues, ¿no? Y mañana vamos a un panorama tope ahí. Madre mía. Vamos a palmar y fijo. Yo al menos. Sí, yo creo que sí. Espero que el pato me deje el coche, no sé, destrozado o algo así. Sí, tengo menos presión. ¿Cómo vas? ¿Vas bien o no vas bien? No, la Audi se va un poco con el culo. Es que la Audi se la han cargado, tío. Combustible automático, sí. ¿Cuándo ha sido el coche? No, por el momento, el tipo de competitivo para nada. Establecido no cambiar ruedas. Se han cargado, no sé qué le pasa a la Audi, tío. Pero es que me niego a llevar, me niego a llevar otro coche, tío, porque es que si no siempre estoy con el Ferrari y con el Mercedes. Sí, sí, no, y si yo lo hacía por lo mismo. Es que, no sé. Aquí al final, ¿qué es lo que ves? ¿Ves Mercedes a tope? Sí, sí, tú, Mercedes. Y algún Z4. De hecho, el líder aquí, apoles con el Z4, tócate los huevos, ¿eh? Pero es que el Z4 en las curvas vas a decir, igual que el McLaren en Monza, vaya, que eso... Ya, 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 ya. Audi poquito, vamos. Yo salgo el... ¡Buah! Salgo el 25. Yo salgo el 12 yo ahora. No, el 11, el 11. No, el 12, el 12. Joder, bajo puesto más, macho. Bueno, somos 30, yo salgo el 25. Bueno. A ver si puedo hacer un... Posición 18, 20. Intentarlo, a ver. ¿Siempre hay algún RIP? ¿Quitar las ruedas? Sí, ya están quitadas. Buah, esto me vas a salir ya. No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¡Ech sadece un Ferrari GT3! Buah! ¡Catch the ball! ¡Cut! tónico ya otro javier peña mucha peña aquí la liga nacional mucho español aquí español y aitor lejarraga me suena se ha hecho lo que felipe fernández láser y yo y juan jiménez congé ok, de poco bueno, eso es un pez a... 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 a Este salió más lento Este es un peligro el pavo este ¡Sufrida, puti! ¡Fuck, no pesan los fuck! ¡Fuck, idiot! ¡Fuck, no pesan los fuck! ¿Te has caído? No, tío, que me comí en el lowdown En el tiempo, pero está apenas en el paso Me iba comiendo a uno, tío ¡Fuck, no voy! ¡Gracias! 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 Aquí tampoco, pero bueno... ...también es una carrera limpia. ¡Final! Te quedan 28,3 vueltas para el final A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas Este delante se mueve más raro A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas Mucho más estable el Mercedes para conducirlo aquí A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas A ver a la 1 que se ha ido de varetas ¡Gracias! Inicio ventana de parada. ¡Gracias! 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 Car on your left, clear ¿En qué tiempo estáis rodando vosotros? 18 o 9 estoy rodando yo Mejor que con clasificación 19 bajos y 18 altos Car on your left You're there Still there Still there Clear on the left No se a comer la polla chaval You're in fear No se a comer la polla chaval No se a comer la polla chaval No se a comer la polla chaval Parada Parada en Vuelta 22 Parada en Vuelta 22 Parada en Vuelta 23 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Audi, tío, le cuesta un huevo, tío, bajar las marchas. Bajar le cuesta muchísimo. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 No salió. Madre mía. Vaya hostia más tonta cuando iba a quinto, tío. Vamos. Vamos, no me jodas. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡We have about 5 lots of fuel then! sorprendentemente el coche va bien, entonces se ha perdido a dos puntas pues me da que sí sí, sí, ha perdido no, 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 no no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no cargar 22,7 litros 3,7 litros 3,7 litros 3,7 litros para dar 11,3 vueltas 3,7 litros 3,7 litros 3,7 litros 10,7 litros 3,7 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 litros 4,7 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 litros 5,7 litros 5,7 litros 4,7 litros No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cinco vueltas para el final. 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 Ninco vueltas para el final. Cinco vueltas para el final. Cinco vueltas para el final. ¡Gracias! Última volta. ¡Gracias! 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 ¿Cómo has quedado, Ángel? ¡Séptimo! ¡Pero, pues ya he quedado un quinto o cuarto por ahí! ¡Me he quedado 20! ¡Ya recoges Agapatri, tío! ¡Ahora ven! ¡Joder, macho!